Hola que tal y bienvenido nuevamente al canal les habla su amigo Tomaquin Remington y bueno estamos en un episodio más de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vale pues seguimos en la cuenta secundaria todavía no desbloqueó el nivel GX ni 5DS ya pronto lo desbloquearé Pero por mientras vamos con otros 50 sobres de Valiant Soul para ver si ya sacamos la canadía que nos falta y reiniciamos caja Muy bien recuerden que ahorita vamos a estar aperturando hasta que nos salga o hasta que completemos el señor héroe enmascarado Anki Y también ya tenemos también las copias de Fabuloso Soft que también he estado probando un tipo mazo y pues nada Pues vale vamos con los primeros 10 sobres esperando que ya salga la señora canadía para que ya podamos reiniciar De ahí en fuera el héroe solamente lo quiero conseguir por uno este la verdad es que no me funciona Si nos sale fuegos del día del juicio estaría bien y lo que es detractos del mundo oscuro La canadía es sí o sí y de ahí techo de agujas la verdad es que no se me hace muy bueno pero bueno Vale vamos para los primeros 10 sobrecitos y venga Vale no apagues el dispositivo ni apagues la aplicación Ok tenemos sobre normal Vale un tigre Vale tenemos un curibito y nos dice sobre normal Vale ok tenemos otro curibito y nos dice sobre normal Vale 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 Ok tenemos otro curibito y nos dice sobre normal Muy bien tenemos otro curibito y nos dice sobre normal Vale tenemos otro curibo y nos dice sobre normal Oh nos dice efecto de cualquier cosa Venga espero que aquí salga la canadía No es la canadía no me digas que es la Bueno venga bueno por lo menos Tenemos efecto de 3 curibos Efecto de cualquier cosa Mirada suculenta de Joy Wheeler Y no es la canadía es jinete de refuerzo Vale Muy bien Tenemos Sobre normal A ver veamos Tenemos tenemos sobre normal Ok un fabuloso Tenemos tenemos sobre normal Y ya los primeros 10 sobres tenemos lo que es engranaje Y jinete de refuerzo que también es una carta que estoy buscando de esta caja Vale vamos con otros 10 sobres más Comprando no apagues el dispositivo ni cierres la aplicación Ok Vale tenemos un curibito y nos dice sobre normal Muy bien Nada Tenemos efecto de 3 curibos Efecto de rara con letras egipcias Mirada suculenta de Joy Wheeler No es nuestra canadía Blagón armado endurecido No puede ser pero si no quiero esta carta Vale tenemos efecto de 3 curibos con letras egipcias Efecto de rara Mirada suculenta de Joy Wheeler Y no esta aquí la canadía Tratos del mundo oscuro Ok Tenemos un curibito y nos dice sobre normal Muy bien Tenemos otro curibito y nos dice sobre normal Vale Tenemos otro curibito y nos dice sobre normal Vale Tenemos efecto de 3 curibos Sobre normal Sobre normal Vale Tenemos un curibito y nos dice efecto de rara Vale Noveno sobre de 20 Sobre normal Nada Tenemos efecto de 3 curibos con efecto de rara nada más Mirada suculenta de Joy Wheeler Y maestro de la dimensión y maestro de la dimensión diferente Quien sabe como se ocupa esta carta Ok Vale Tenemos 2 ultra raras de las cuales no estamos buscando Solamente nos faltan 4 ultra raras y nos falta la canadía Que es la principal Vale Vamos con otros 10 mal Para que sean los 30 Vale Tenemos sobre normal Ok Tenemos un curibito y nos dice sobre normal Venga señora canadía Salga Tenemos Sobre normal Tenemos efecto de 3 curibos Efecto de nada Dime que es la canadía No En vestida amazonas Ok Ya tenemos un curibito y nos dice sobre normal Vale Vale Tenemos efecto de 3 curibos Sobre normal Mirada suculenta de Joy Wheeler Uy Aquí está No Reserva la defunción Vale Tenemos Tenemos un curibito y sobre normal Ok Tenemos Sobre normal Y tenemos un curibito que nos dice sobre normal Vale Tenemos otro curibito y nos dice sobre normal Mirada suculenta de Joy Wheeler Y Gibberno fotónico Cuando esta carta es invocada de modo normal o volteo destruye todas las cartas colocadas que controle tu adversario No me parece tan buena Muy bien Dos super raras Vale Vamos con otros 10 más Para que sean 40 Tenemos un curibito y nos dice sobre normal Nada Tenemos 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 Sobre normal Mirada suculenta de Joy Wheeler Ok Tenemos efecto de 3 curibos con guiño de 1 curibo División de 1000 curibos Efecto de cualquier goza Efecto de cualquier goza Letras egipcias Y no es nuestra Y no es nuestra Jajajaja Herencia de amazonas Ok Tenemos efecto de 3 curibos Efecto de super rara Mirada suculenta Y Acá está Acá está Estallido en cadena No No Tenemos efecto de 3 curibos Efecto de super rara Y aquí no está mi canadio Jajajaja Efecto de 3 curibos Jajajaja Sobre normal No puede ser Que troll Que troll Tres veces nos trolleó Vale Sobre normal Ok Efecto de 3 curibos Guiño de 1 curibo División de 1000 curibos Efecto de super rara Mirada suculenta Y acá está Dime que aquí está Techo de agujas Es en serio De verdad es en serio Lo que está pasando aquí Hombre Solo falta la canaria Y el asaltante No puede ser Vale Vamos con los últimos 10 sobres De esta apertura Efecto de 1 curibo Sobre normal Ok Vamos a ver Vale Sobre normal Efecto de 3 curibitos Nos dice Sobre normal Jajaja No puede ser Cuarto sobre Sobre normal Ok Efecto de 3 curibos Efecto de cualquier cosa Ojo Que aquí puede salir la canaria Dime que sí Mirada suculenta Y aquí está Mi poderosa canaria Canaria Palezoico Muy bien Vale Desgraciadamente Ya no podemos reiniciar Porque abrimos de 10 Vale Pero por lo menos Vamos a poder Reiniciar Para la siguiente parte De la apertura Ok Estaría genial Estaría genial Que nos hubiese salido El asaltante Ya Vale No Tenemos Ok Tenemos efecto De 3 curibos Efecto de cualquier cosa No me digas Que aquí está El asaltante Mirada suculenta De Joy Wheeler No es el asaltante Pero es un cambio De máscara Muy bien Vale Tenemos efecto De 3 curibos Letras egipcias Y Y Y Ok Vale Décimo Sobre Tenemos Sobre Normal Ya está Y es todo Muy bien Vale Ya tenemos La canadia Ya tenemos Un cambio De máscara Ya tenemos También Un jinete Tenemos También Un Este Como se llama Ciclón doble Ya tenemos También Los dos Engranalgis Y Tenemos Los dos Héroe elemental Breaket También Tenemos El muso Karakuri Que la verdad No se para que se ocupe Tenemos Estallido En cadena Que por dos Y también Tenemos La reserva De fusión Que también Es buena Para unas cosillas De ahí en fuera También tenemos La herencia De amazonas Por dos Que también Podríamos Completar Nuestro de amazonas Si quisiéramos Ocupar El de amazonas Y Pues nada Nada más falta Lo que es El asaltante Yo creo que Con dos copias O con una copia De este héroe Vision De bruja Asaltante Es más que suficiente Para el de Anki De hecho No lo he visto Para otro Mazo Más que Para esto Así que Nada más Buscaríamos Una copia Ya tenemos El cambio De máscara Ya tenemos La canadia Que era lo que Estábamos buscando De las ultradas Ya casi Completamos Nada más nos faltan El asaltante Hubiera estado Genial Que en estos Últimos Diez sobres Hubiera salido Las cartas Restantes Por el asaltante Hubiera estado Genial Haber reiniciado Pero bueno Yo creo que Con dos copias Si es que Llegamos a conseguirlas Estaría Fantásticamente Muy bien Si te ha gustado Esta apertura No olvides Dale like Compártale Con tus amigos Suscribíos Si es que Todavía no has hecho Y nos vemos Para los siguientes Vídeos Adiós Subtitulado Subtitulado